mi gente bienvenidos todos al mario enrique show edición 6 en 2019 aquí con nada más dinero que los maleantes suizo en la calle que está pasando papi mi gente estamos aquí activo en el nuevo año y la hemosura de chau no me digas eso que me lo creo que es súper motivado porque estamos nos votaron del estudio que estábamos no 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 espérate como que nunca en la vida los votan a nosotros este tipo hace ver mal a cualquiera de que nos votaron tú estás loco papi yo tengo pruebas aquí que yo le dije a ellos nos han invitado señala la prueba ah ahí está mira no 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 este no nos invitaron para ser parte de un estudio exclusivamente aquí en la ciudad de nueva york question mark mi gente usted no sabe dónde carajo es esto nosotros sabemos nosotros no nos vendaron los ojos para llegar para acá estilo cartel y una cosa cabrona yo tengo miedo todavía tú no tienes miedo nunca tengo miedo yo soy suizo en la fucking calle que le pasa yo no porque cuando me vendaron los ojos me pusieron un blunt pero si mi gente hoy le tengo un show que está súper monstruo está está emocionante este show este quiero hablar sobre las batallas las batallas fms la batalla red ball la batalla cargar algo galvo la sabe toda chacho papi que es que yo hice una vídeo reacción y me mandaron para que tú no sabe de las batallas que carajo uno tiene que saber de dos tipos en un ring tirándose uno al otro habla de españa saber españa tiene tiene que saber de la música y de la cultura obviamente yo sabe de esas cosas exactamente pero ni güey mi gente hoy quiero hablar sobre las batallas y algo que yo vi en la batalla red bull en la esta última que pasó la de red bull noté que había muchas banderas estaba bandera de argentina méxico bolivia colombia venezuela hay un montón de banderas y cuál fue la que no viste estaba la de la república dominicana había un representante representaron a la república dominicana pero una bandera que no vi cuál y es la la bandera que domina domina el género urbano estamos hablando exactamente estamos hablando de la bandera puertorriqueña tranquilo que estamos en estudios nuevos voy a pagar la luz voy a pagar la luz ya 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 cabrón pero como tú me quedas de control el vivo pillo pero mi gente este como estaba diciendo la como yo he dicho anteriormente el técnico de sonido es una gran mierda y ese suizo en la calle el hacer los sonidos después del chiste como que cuando el chiste ya pasó como 30 segundos no sirve el cabrón este de verdad no sirve ni para el carajo me pegó en ti y el sonido salió tarde que fue puta ya lo sabe se me trancó 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 estaba como la película en china como fue como fue y después te muere como después como media hora después sin sangre ni nada este queríamos hablar sobre qué artista nosotros pensamos que puede ir a esta batalla y y meter mano a lo mejor pueda que ser meter mano porque esto es rap puro rap 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 del más duro mundialmente porque hasta españa estaba ahí se volvido a españa españa y queríamos mencionar un par de nombres que nosotros creemos que puede ser que dominen en estas batallas yo no sé por qué ellos no van yo no sé por qué los puñorriqueños los representan no que no hagan el que no hagan el ridículo allí porque allí hay mucha gente que va sabe que ahí esa gente está buche que me entiendes no lo que pasa es que se quedan callados tú tiraste el punchline me clavo a tu madre estaba esperando los crickets los crickets tú ves este técnico de sonido es una gran mierda yo estoy haciendo otra cosa porque tengo a los fanáticos que me están mandando por el email estoy tratando de hacer tres cosas tiene fanático ahora tiene fanático ya creció el nombre la fanática de suizo ya mismo viene a la fanátula ya hemos hecho un canal también viene a la fanátula suscríbete suizo en la calle suizo en la calle puñeta lo que está hablando ok ok pues eso vamos a hablar claro ok so ya 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 vamos a hablar claro ya que la gente tiene que estar aburriendo ya de las también nunca en la vida se aburre en ellos no se están aburriendo de los técnicos sonidos nosotros somos los duros ¿cómo fue? yo vi esto por los pocas nosotros somos los duros espérate ¿cómo fue? ¿cómo fue? de Nueva York ay eso es que se escuchó como que tiraera papi yo quiero decir algo yo quiero decir algo y voy a hablar por por los colegas y por mí ay si tú quieres tirar mándale fuego y quieres hablar mándale fuego de los mejores del género urbano de Nueva York menciona nombre nombre name 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 ay no después se ponen violentos locos pero anyway este vamos a hablar claro eso es bueno la tiraera la tiraera siempre trae números trae números eh Juan vamos a empezar contigo bienvenido ¿quién tú crees que es este artista que tú crees que que viene del lado de Juan que va a ir para las batallas y va a coger a un Wows a un asesino a un este ha hecho hay un montón que yo no me sé mucho el nombre pero ¿quién tú crees que va va a partir? bueno el mío mío es para mí Coscuyuela papi ¿por qué tú piensas que Coscuyuela puede dominar? para mí Coscuyuela es uno de los mejores raperos de Puerto Rico papi claro claro eso es claro eso no se le puede quitar jamás y nunca a Coscuyuela para mí Coscuyuela es para mí es uno de los que debería ir para allá ok ok respetamos tu opinión ¿qué ustedes pensaron de la opinión de Juan el Gordo? póngalo en el comentario también suizo ¿quién tú crees ¿quién tú crees que pueda dominar en una de estas batallas en las batallas de estas FMS Red Bull Gallebo ¿quién tú crees que uno le pueda meter a un Duki le pueda meter a un Wows a un asesino? mira te lo voy a poner bien fácil yo soy fanático de Anuel hasta la muerte ¿verdad? si tú me dices Anuel no 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 déjame terminar yo pensaba dejo que hagas tu propio canal lo dejo yo soy fanático de Anuel todo el mundo lo sabe hasta la muerte bebecita ya tú sabes ¿tú no escuchabas a Anuel improvisando? no Anuel miren esto vestido todo de rojo como de pool los palos y las costas son todas full los quilos los podemos por el jet blue 50 mil encima como fa ru que gran mierda no me lo insultes se jode allá no me lo insultes se jode allá se jode ok dale yo me voy a tener que ir con O'Mayri porque O'Mayri se ve para mí para mí que O'Mayri yo con que ni escribe cabrón para mí que ni escribe eso es todo mental eso es todo mental ese tipo se arrebata y lo que tira es fuego es verdad es verdad es verdad es verdad saludito papi muchos saludos para O'Mayri ese mes de parte de adherar que eso lo ayuda a concentrarse usted no sabe que adherar tú sabes que mira me pongo en la disca que tú sabes bien esas adherarles ponen a cualquiera a pensar ese trata cabrón no estamos condonando droga pero es decir necesitas pensar métete un adherar para que tú veas como si chacho de los estudios te salen todo y todo bien no el blon te hace que te olvides todo bien cabrón suizo el blon te pone a pensar algunas veces yo no a mí el blon me pone creativo una cosa cabrón de verdad una cosa cabrona mira que yo mira yo trato de eso pero un problema cuando no fumo y no me salen las cosas bien me fumo un blon cacho es una cosa perfecta como que dice la canción como que dice la canción no fumes más marihuana 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 para que tu vida se alzane no, tú no puedes hacer eso no puedes hacer eso ahora tiene el control de sonido y el control de luces también te corto la luz y me jodis yo voy a hablar del que yo pienso que le mete bien duro porque lo he visto improvisando anteriormente y este tipo se puede ir 20 minutos improvisando ahí toma, 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 toma Nicky Jam Nicky, Nicky, Nicky Jam Nicky Jam uno de los mejores improvisadores del género urbano y chacho, el cabrón, otro que no se pone viejo no, no, esas son las percos yo creo que lo que Nicky Jam y Darillaki son hijos de Don Francisco no se ponen viejosos cabrones son hijos de Don Francisco se ponen más jóvenes esos cabrones y nadie lo sabe nadie más jóvenes esos cabrones ese va para los clips del año de verdad porque los cabrones no se ponen viejos para nada mira donde la misma era que le habrán vendido aquí no, no, es mentira los cabrones se bañan con leche yo creo pero, ¿tú sabes por qué yo pienso que Puerto Rico no está siendo representado en estas batallas? ¿por qué? porque los más duros como tú mencionaste yo mencioné a Nicky Jam tú mencionaste a Coscuyola este mencionó a Oh Mighty hay dos cosas que lo están aguantando y yo pienso es que una el ego y dos su carrera por ejemplo Nicky Jam va a una de estas batallas Coscuyola va a una de estas batallas y le dan una barría de pinga ahí papá hey yo espérate rephrase that please y le dan una barría de bicho un ejemplo no, no le dan una barría de pene no, no, no una barría de pinga oh, porque tú diste una barría de pinga cabrón, yo una barría de toto ahora estamos hablando una barría de toto ok, le dan una barrida esto enfrentarse a un asesino porque asesino es uno de los más duros de estas batallas él ha ganado varias veces y llegó a la final este año y perdió contra ¿cómo se llama asesino? asesino y perdió contra el argentino el chamaco de argentina ¿de qué país es él? ¿quién? asesino el de México ok y perdió con el chamaco que estaba en la casa obviamente ya tenía el público con él yo en la reacción dije que es como vamos a decir Mayweather está peleando con suizo en la calle y la pelea estuvo cerca ¿quién va a ganar? no, no, espérate y la pelea está cerca ¿verdad? se fue a decisión ¿quién va a ganar la pelea? me voy a del obligado se lo sabe todo el mundo exactamente lo que yo quise decir en la reacción el que esté en la casa es el que tiene el público a él tú lo tienes que destrozar ajá, en verdad tú quieres explicar eso es como un boceo es como todo en la vida para tú ganar el campeón no puede ser con dique dique con números no, tú tienes que explotarlo explotarlo tienes que llegar eso es una de las razones que yo pienso que este muchos de los artistas de nosotros puertorriqueños no van a estas batallas aunque yo pienso que ellos deberían de representar la bandera en las batallas por la simple razón la simple reason que somos la cara del género mucha gente no lo quiere ver así somos la cara del género ¿no me lo creen? ¿quiénes son los más duros de género? Puerto Rico ¿Baboni? ¿Quién más? ¿Quién más? Anuel ¡Anuel! ¡Tiro ya! ¡Puñera! ¡Acho, papi! ¿Pero qué te cuesta decir? ¿Qué te cuesta decir? ¿Qué te cuesta decir a ti Anuel? ¿Cuál es la guerra que tú tienes con... ¿Qué Anuel? ¡Batalla! Anuel contra Don Juan ¡Jajajaja! Juan el Gordo Juan el Gordo Si no me creen mira lo que Juan le tiene preparado para Anuel dale, dale, dale ¡Ay! ¡Dale! Tiro la pista Bebecito te cagaste con nosotros aquí no te queremos papi no te queremos no me va a matar Diablo papito Diablo papito Barrilla de pinga Juan Barrilla de pinga Esta es la barilla de pinga ¿Usted ha visto a Anuel improvisando? ¡Miren esto! Vestido todo de rojo como de pool Los palos y las cortas son todas full los kilos los ponemos por el jet blue 50 mil encima como fa ¡Ya no! ¡Si está peor que yo! ¡Ele está peor que yo! ¡Y el cantante! Vamos a dejar Anuel ya tranquilo pero díganos ustedes ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué artista? Un artista también que me gusta que yo pienso que puede dominar en esta batalla es un artista dominicano Mozart La Parra ¿Tú sabes quién es Mozart La Parra? Sí, jefe Ese es el chamaco que lo vendaron y le daban cosas y él improvisaba Yo pienso que este chamaco puede ir para allá y romper bien cabrón Y está Rochi también R.D. Rochi R.D. Uno de los más duros de la República Lápiz también Ah no, Lápiz es el papá A nosotros no son los vidos de Puerto Rico porque en Puerto Rico hay unos cuantos también Obviamente Pero yo te pregunté a ti eso No, no, no No, pero tú me preguntaste uno pero también está Wizo G también Wizo G Lo que pasa con Wizo G que yo pienso como que ya Wizo G si se para en una tarima con estos chamacos como que ya no la va a poder dar Mejor la toviendo ya Sí, como que lo van a querer Si es el caso Si ese es el caso cualquiera diría Oh, Vigo sí No me entiendes Gente que tiene un palabreo mortal Pero estamos hablando de artistas que están en la cima ahora Entiendo, entiendo Pero sí, mi gente Cuéntenos ustedes ¿Qué de ustedes opinan? ¿Qué ustedes opinan? Pónganme ahí abajo por favor Comenten ahí abajo y díganos ¿Quién tú crees que le parte ¿Quién da la talla para romperle en estas batallas? Diablo ¿Viste eso? ¿Quién da la talla? Una pista Una pista ahí Una pista para Mario Díganme una pista Es lo que me lo escucho en otros podcasts Oye ¿Qué está pasando? Aquí improvisando El otro corillo se cree que se está armando Pero no papi Yo improvisando Tú y yo Nos estamos batallando Tú eres una mierda Quieres competir Con Mario Enrique No puedes insistir Oye papi Yo te lo digo así Goodbye hasta mañana Nos vemos Yo aquí ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres!